Música Ahí están esos pelones con sarape Mal encarados y rudos como el huarache Platén de apache, más verga que el comanche Al mexicano con respeto no se manche Los pinches charros y mombi en pinches guarros Los que de pito se llenan los pinches sarros Si festejamos el mariachi jalamos Y si está chida la ruca la enamoramos Nos vale congas, sombrero de ranchero Si traigo botas, patadón para el culero Y está delguero con la voz de jilguero Al mexicano le toca ser cago